Según cifras de la directora del Instituto de Salud Mental Federico Mora, alrededor de 400.000 guatemaltecos tienen algún problema mental. La ventaja es que no todos necesitan ser internados o requieren de medicamentos. En el país puede haber alrededor de 400.000 personas que están padeciendo de algún tipo de problema relacionado con su conducta o sus emociones. No todas ellas necesitan estar en un hospital psiquiátrico o ser atendidas en un hospital psiquiátrico. Nosotros aquí tenemos una población, como ya les dijimos, de 360 pacientes. Es decir, que el resto de la población con esas necesidades están en sus comunidades o en otras áreas del país. El hospital hace esfuerzos para que las personas no ingresen de manera aguda. Es decir, que se hacen esfuerzos de ser atendidos en consulta externa. En consulta externa se atiende un promedio de 150 personas todos los días y se les dan sus medicamentos para que estén compensados, que no tengan cambios en su conducta y puedan vivir con sus familias o con otras personas que los cuidan.